Chivarmanos, ¿cómo están? Hay una noticia en curso la cual vamos a comunicarles en estos momentos y es que el Club Deportivo Guadalajara lanzó un comunicado en el cual informa sobre el final de la relación contractual entre Chivas y Belko Paunovic. El comunicado dice lo siguiente. El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy y de común acuerdo, Belko Paunovic deja de formar parte de la institución. Agradecemos el profesionalismo que Pauno mostró durante su etapa en el banquillo rojiblanco. Tiempo en el que abonó a que el equipo mantuviera la regularidad en el campeonato nacional, ya que Chivas calificó de manera directa a la liguilla en los dos torneos bajo su mando y en el primero de ellos disputó la final. Le deseamos éxito a Belko Paunovic y su equipo de trabajo en sus próximos proyectos. Mantente al tanto de las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara y también del sitio web de Chivas de Corazón, ya que ahí te enterarás en el corto plazo de quién será el nuevo estratega, el nuevo entrenador de la Chivas Rayaz del Guadalajara de cara al clausura 2024. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.